El carbón activado es el nuevo remedio detox de moda entre las celebrities en Estados Unidos para adelgazar. Lo echan incluso en el café con leche, que se queda de color negro. ¿Por qué se ha puesto de moda? Lo cierto es que el carbón activado es un antídoto que se utiliza en los hospitales hoy en día como antídoto frente a las intoxicaciones. Hay gente que ha pensado, si realmente este antídoto puede servir para absorber sustancias nocivas, también podría absorber las grasas y adelgazar. ¿Es cierto esto? La evidencia científica nos dice que no, realmente el carbón activado no sirve para adelgazar y además es peligroso puesto que su consumo puede producir efectos muy negativos a nivel intestinal. Como siempre hay que huir de cualquier remedio mágico y milagroso que nos haga adelgazar sin esfuerzo.